La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, con la alegría de reunirnos una vez más como una sola familia, les recibimos en la Casa de Dios para celebrar la Santa Misa en el decimosexto domingo del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos enseñará a ser hospitalarios y a sentarnos a escuchar su santa palabra. Habiendo dejado nuestros quehaceres cotidianos y nuestros afanes, nos disponemos con alegría y júbilo a iniciar esta Santa Misa. De pie, recibimos al presbítero Pedro Fortul, quien preside la Santa Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, nos reúne la fe en Cristo resucitado ya en esta Eucaristía prefestiva dominical en la que celebramos a Cristo redentor que ha vencido la muerte y el pecado. Participemos con un corazón bien dispuesto del encuentro con el Señor que nos habla a través de su palabra y nos alimenta con el pan de la Eucaristía. En un momento de silencio le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que se digne bendecir esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria del bautismo y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno que por medio del agua fuente de vida y medio de purificación quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna dígnate bendecir esta agua para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal del alma y del cuerpo para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor Amén Rocíame, Señor, con el hisopo quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve mientras le rociamos con el agua bendita en signo y memoria del bautismo entonamos un canto apropiado. Dame del agua que brota para la vida eterna Dame del agua que brota para la vida eterna del agua que le diste a la mujer samaritana del agua que le diste a la mujer samaritana Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Dios hay que nacer del Señor Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino por los siglos de los siglos Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Ofrecemos esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta y Monseñor Juan Alberto Ayala por quienes nos siguen a través de Radio Natividad por los que vienen a orar en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén por los benefactores de Radio Natividad por los benefactores del Seminario Santo Tomás de Aquino también por los enfermos y los necesitados por la paz en Jerusalén en Venezuela y el mundo por el eterno descanso de todos los fieles difuntos especialmente de nuestro hermano Salvatore y Acepta Castaldo y en un momento de silencio unidos en la fe ponemos delante del Señor nuestra intención encomendamos también el eterno descanso de Monseñor Raúl Méndez Moncada que hoy se cumple en tres años de su fallecimiento oremos míranos Señor con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que llenos de fe, esperanza y caridad permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos se pueden sentar un momento la hospitalidad es un tema que está presente en las lecturas de hoy como Abraham recibe en su tienda a unos misteriosos visitantes a quienes identifica con el Señor mismo así Marta y María reciben en su casa a Jesús el Señor esa acogida no está exenta de dificultades y en este punto engancha la segunda lectura Pablo que ha recibido al resucitado como Señor de su vida dice a los cristianos de Colosas que la tarea del anuncio del Evangelio le está reportando dolores y sufrimientos por nuestra parte así como María escuchemos atentos la palabra de Dios del libro del Génesis un día el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte levantando la vista vio pronto a tres hombres que estaban de pie ante él al verlo se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y postrado en tierra dijo Señor mío si ha hallado la gracia a tus ojos te ruego que no pases junto a mí sin detenerte que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles traeré pan para que recobren la fuerza y después continuarán su camino pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo ellos les contestaron está bien haz los que dicen Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo date prisa toma tres medidas de harina amásalas y cose unos panes luego Abraham fue corriendo al establo escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara cuando el ternero estuvo asado tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros en él permaneció de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían ellos preguntaron donde está Sara tu mujer él le respondió allá en la tienda uno de ellos les dijo dentro de un año volveré sin falta a visitarte por esta fecha para entonces Sara tu mujer habrá tenido un hijo palabra de Dios quien será grato a tus ojos señor quien será grato a tus ojos señor el hombre que posee honradamente y ora con justicia el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia quien será grato a tus ojos señor quien no hace mal al prójimo ni fama al vecino quien no ve con aprecio a los malvados pero honra a quienes temen al altísimo quien será grato a tus ojos señor quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes quienes vivan así serán gratos a Dios eternamente quien será grato a tus ojos señor quien será grato a tus ojos señor lejos 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 lectura de la carta de las postol san pablo a los colosenses hermanos ahora me alegro de sufrir por ustedes porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí por el bien de su cuerpo que es la iglesia por disposición de Dios yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje o sea el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos es decir que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría a fin de que todos sean cristianos perfectos palabra de Dios aleluya 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 danos hoy Señor tu palabra que es verdad que es amor aleluya 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 evangelio según San Lucas gloria a ti Señor en aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa ella tenía una hermana se llamaba María la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra Marta entre tanto se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo Señor no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer dile que me ayude el Señor le respondió Marta Marta muchas cosas te preocupan y te inquietan siendo así que una sola es necesaria María escogió la mejor parte y nadie se la quitará palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados amén se pueden sentar un momento queridos hermanos estamos celebrando el domingo decimo sexto del tiempo ordinario y hemos escuchado en el evangelio que es tomado de San Lucas el episodio que acontece en Betania en la casa de unos amigos de Jesús tres hermanos quienes eran esos tres hermanos María Marta y Lázaro hoy aquí no nombran a Lázaro pero ellos eran hermanos y era una familia a la que Jesús quería mucho y le gustaba mucho ir a casa de ellos eran sus amigos uno de sus amigos más cercanos de hecho antes de que Jesús fuera a Jerusalén para sufrir la pasión pasó por Betania como para despedirse de sus amigos y fue el momento en que recibió la unción de los pies también Jesús ya había resucitado en medio de esta familia a Lázaro entonces vemos que la frecuencia con que Jesús visitaba a esta persona a esta familia en Betania una ciudad muy cerca de Jerusalén era constante era constante y a Marta le pasó lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros a cada uno de nosotros dejar de escuchar al Señor dejar de escuchar al Señor a veces podemos decir no bueno Marta representa trabajar mucho y María representa rezar mucho pero no no hay esa división dentro de la vida cristiana una cosa es importante María lo estaba haciendo y Marta no escuchar al Señor escuchar al Señor entre estos días una señora se me acercó a decirme que importante padres que ustedes hablen en la homilía de la palabra de Dios porque a veces se pueden ustedes poner a dar consejos y charlas y una cosa y la otra y se olvidan la señora exigente y se olvidan de que es la palabra de Dios la que entra en el corazón de los creyentes la palabra de Dios leída en la iglesia y dijo palabras de mucha inteligencia espiritual esta señora dijo es la palabra la que nos ilumina es la palabra la que nos enseña es la palabra la que nos corrige fíjese la espiritualidad de la gente del pueblo de Dios padre la palabra de Dios nos corrige y eso es verdad y me hizo recordar este evangelio porque la casa de María y Marta no era una casa gigante era una casa quizás como nuestras casas rurales donde todo está pegado sala comedor cocina y Jesús estaba hablando de las cosas de Dios y María lo escuchaba con atención lo escuchaba con atención Marta también seguramente lo escuchaba y estaba haciendo las los quehaceres seguramente estaba preparando algo para atender a Jesús para brindarle de comida ah pero vino el enemigo y entonces a un cierto punto dejó de escuchar a Jesús y le pasó lo que nos pasa a todos empezó a escucharse a sí misma pero porque esta no viene y me ayuda todo me toca a mí estoy cansada y ella ya tirada a los pies de Jesús no hace nada todos hemos tenido esa experiencia de empezar a compararnos porque yo si hago y aquella y se empieza a escuchar a uno mismo y el enemigo va sugiriendo otras cosas porque Marta podía seguir haciendo esa comida que estaba haciendo seguramente muy buena y aprovechando de escuchar a Jesús y unir las dos cosas la semana pasada celebramos a San Benito a Val padre de la vida monástica en Europa y su lema es ora y trabaja pero es cuando se nos revuelve los sentimientos por dentro y dejó Marta de escuchar a Jesús haciendo sus labores y empezó a escucharse a sí misma inspirada también por el enemigo que le sugería cosas que no eran pero por qué no y lo sabemos muy bien porque se ve que cuando le dijo a Jesús pero tú dile a mi hermana que ven que me ayude tenía que estar brava envenenada intoxicada aquella ya yo aquí siempre dándole siempre me toca a mí todo eso que le pasa a uno por la cabeza escuchar a Dios y trabajar mucho y también cuando haya que sentarse tranquilo escuchar a Jesús y descansar también trabajando como Marta descansando como María la actitud constante del ser humano para mantenerse en el camino de Dios es la escucha de Cristo la escucha del Señor y cuando uno se comienza a escuchar sé a uno mismo me dijo un padre una vez se le crean los cocodrilos en la cabeza la tentación comienza en la cabeza y empiezan los pensamientos la escucha del Señor y lo decía esta señora padre hablen de la palabra de Dios porque esa es la palabra que es palabra divina y humana que enseña que ilumina que corrige que sugiere que da fuerza que alimenta no es la palabra del sacerdote es la palabra de Cristo el evangelio decíamos en el salmo quien será grato a tus ojos señor el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica dice otra parte del evangelio quienes son mi madre y mis hermanos le dice Jesús al gentío que lo lo fue a visitar los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica la primera lectura con toda razón nos hablaba de quien de Abraham el padre de la fe porque escuchó a Dios y es la primera la primera es una de las primeras teofanías del antiguo testamento esos tres hombres que se acercaron a la cuercha de Mambré por ahí hay una un ícono ruso precioso en el que está representada la trinidad aquí no lo tenemos la trinidad bajo la cuercha y esos tres hombres y Abraham que los recibe y los atiende y creyó el padre de la fe porque escuchó de hecho cuando Sara la esposa de Abraham que ya era anciana y no podía tener hijos le dice que va a tener hijos le da risa porque no escuchaba la palabra quien será grato a tus ojos señor el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica y lo bueno es que la palabra de Dios nos interpela y se mete en nuestro corazón y el Espíritu Santo la coloca allí y va dando fruto en el corazón de todos el que quiere a Dios y el que no lo quiere también porque Dios llama también a la conversión no es que la palabra de Dios es esa semilla que fue depositada en el campo en distintos terrenos la fuerza de la palabra de Dios la palabra de Dios que guía a la iglesia la palabra de Dios que es recibida en la iglesia con fe con esperanza con caridad y San Pablo fue uno que recibió la palabra de Dios y la escuchó y nos dice también lo que implica la la secuela la crisis es decir el seguimiento de Cristo dice al final ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría a fin de que todos sean cristianos perfectos cristianos perfectos es decir la santidad la santidad que nos inspira la palabra del Señor que seamos nosotros asidos a trabajar y a trabajar bien eso es importante a trabajar y a trabajar bien con alegría inspirados y fortalecidos por el Evangelio por la palabra de Dios que nos ayudan y que nos guían a que el trabajo sea medio de santidad el Génesis dice que Dios puso al hombre Dios puso al hombre en el mundo en el jardín para que lo cultivara para que trabajara escuchando la palabra de Dios y cuando toca descansar como María pues también saber descansar y estar quietos en la presencia del Señor es un trabajo arduo en la misión y por eso Pablo dijo ahora me alegro de sufrir por ustedes porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí por el bien de su cuerpo que es la iglesia hoy domingo ya pero también tarde del sábado 16-17 recordamos a nuestra señora del Carmen a ella encomendamos todas nuestras familias nuestra vida nuestra vocación cristiana encomendamos también a todos los choferes ella es patrona de los choferes encomendamos a las comunidades eclesiales y parroquiales que se encuentran bajo su patrocinio y encomendamos también el eterno descanso de todos los fieles difuntos especialmente el alma de nuestro hermano Salvatore que ha pasado de este mundo a la eternidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Hacemos profesión de nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María la Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna presentemos queridos hermanos a Dios Padre Todopoderoso las intenciones de esta celebración eucarística por todos los niños predilectos del amor del Padre para que sus ángeles custodios los protejan y sean sus guías para llevarlos al encuentro personal con él roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que todos los niños puedan tener una sana infancia al interior de sus familias y experimenten a través de sus cercanos el amor misericordioso y compasivo que el Padre tiene por cada uno de nosotros roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los niños que sufren por no contar con el amor que merecen en su inocencia los que han sido abandonados los vulnerados en su dignidad y a los privados de la vida por causa del egoísmo humano roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que sigamos ayudando a que todos los niños de la tierra puedan formar parte del equipo de amigos de Jesús roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los responsables que a través de organizaciones y fundaciones promueven los derechos y deberes de los niños en nuestro país y el mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos nosotros por cada una de nuestras intenciones roguemos al Señor te lo pedimos por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos especialmente del alma de nuestro hermano Salvatore y acepta roguemos al Señor por todas las intenciones de quienes nos siguen a través de la radio natividad roguemos al Señor por todos los bienhechores del seminario Santo Tomás de Aquino roguemos al Señor por todos los peregrinos que ya se están preparando para ir agradecer a pedir acercarse con amor y fe a la grita al santuario del Santo Cristo y a la basílica de Nuestra Señora de la Consolación para que reciban aquello que por su fe piden roguemos al Señor y en un momento de silencio ponemos delante de Dios nuestra intención roguemos al Señor escucha Padre de bondad estas súplicas que te dirigimos con fe por Jesucristo nuestro Señor se pueden sentar te presentamos te presentamos el vino y el pan bendito sea bendito sea por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor Señor por este Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres bendito sea bendito sea bendito sea bendito sea bendito sea por siempre Señor 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 por el Señor bendito sea sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro que con la muerte de tu Hijo llevaste a término la perfección de los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones como aceptaste y bendijiste los de Abel para que cada uno, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos nos movemos y somos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra Pascua eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 osana en el cielo. Osana, osana, osana en el cielo. Osana, 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 osana en el cielo. Osana, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, que es el Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, Salvatore, Monseñor Raúl Méndez, sacerdote, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Cristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, San José, su Esposo, los Apóstoles, el Beato Doctor José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. El Señor de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Cristo, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, para tratar de sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, custodie y guarde nuestras almas, para la vida eterna. Amén. 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 Para perpetuar su amor, el Señor nos ha dejado el memorial de sus prodigios y ha dado a sus amigos el signo de un banquete que les recuerde para siempre su alianza. Los que van a comunicarse acercan y que nos siguen a través de la radio, participamos con el canto y la oración. Amén. Amén. Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón y entre tus manos, oh Señor. Guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor. Guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor. Guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Guárdanos, 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 gu Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, no permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos. A la hora de nuestra muerte, llávanos. Para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Quienes han traído el escapulario, pueden sacarlo para ponerlo. La antigüedad relacionó íntimamente el monte Carmelo con la predicación del profeta Elías. En el siglo XIII, algunas personas, abrazadas como el profeta, en el amor al Dios vivo, se establecieron en el Carmelo para llevar una vida de ermitaños regida por una regla común. Así empezó la orden del Carmelo, bajo la protección de la Santísima Virgen María. Nos ponemos de pie. Las personas que se lo van a imponer, pueden ponérselo. El Santo Escapulario es un devocionario de la Iglesia. Está hecho de dos trocitos de tela, con la imagen de la Virgen María y del Sagrado Corazón de Jesús. Recuerda el hábito carmelitano, hecho de esta tela marrón. El escapulario recuerda al creyente nuestra vocación cristiana de hijos de Dios, hijos de María. Y recurrimos también a las promesas que Dios, a través de María, la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, ha hecho a quien la lleve con devoción. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre Todopoderoso, te suplicamos que la Virgen María nos proteja siempre, con su maternal intercesión y especialmente a quienes hoy reciben este Santo Escapulario, y nos ayude a conocer y amar a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Entonamos un canto a la Virgen. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. Enseñame a amarle como le amaste tú. Tú fuiste dócil al Espíritu de Dios. María, ven, María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. Enseñame a amarle como le amaste tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias. Demos gracias, San Señor. Concedele, Señor, el descanso eterno. Y que para él, el perfecto, el descanso y el paz. Amén. Porque su Hijo perdona nuestros pecados. Lleva el descanso del infierno. Lleva el cielo a toda la sangre. Especialmente la palabra invitada. Y que para él, el perfecto, el descanso eterno. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.